Amigos y amigas, a todos bienvenidos y bienvenidos a un nuevo video de ConoceA y como pueden ver en la portada del titulo de este video, vamos a poner a prueba que ya viene medio deshecha, esta cajita con 12 sobres de electrolitos o rehidratante para mascotas, incluido obviamente perros y gatos eso es lo bueno, esta cajita como pueden ver trae 12 sobrecitos el cual viene pues un polvito que es especial de uso veterinario para perros y gatos recuerden que a los perros, a los animales no les podemos dar cosas de humanos para el uso de animalitos, ya les enseñé a hacer un rehidratante para perros casero ese si es muy bueno o quieren un producto pues si por cierto profesional de uso veterinario pues están estas opciones de electrolitos o rehidratante para perros que justamente acaba de llegar con maya y danger de pasearlos ahorita están un poco acalorados, esto va a ayudar mucho mucho a rehidratarlos para los golpes de calor dependiendo de la temporada que estén viendo este video si es temporada de verano y hace muchísimo calor o simplemente donde ustedes viven hace mucho mucho calor este tipo de sobrecitos les va a ayudar mucho a rehidratarlos para que no les den golpe de calor y no sufran ellos incluso hasta la muerte o a lo mejor se encuentran un perrito de la calle y quieren ayudarlo pues bueno le dan un sobrecito en un tazón de agua que incluso pues no es muy difícil de preparar nada más este en un tazóncito de agua abierta en el polvo va a salir una sustancia como amarillezca y pues aquí la tenemos incluso vamos a dárselo a probar no creo que ahorita quieran agua o no lo sé pero este a diferencia del otro producto que ahora sí que pusimos a prueba que era un botecito como tipo electrolit pero para perros que ya viene preparado ya viene disuelta digamos la solución que no lo quisieron y eso que sabía a res este dudo que ahorita quieran probarlo pero si logran que su mascotita este quiera su gato incluso o perro quieran tomar este pues esta bebida rehidratante va a servirles muchísimo para evitar pues estos golpes de calor vamos a darle a probar el dañe con el dedito si esto sí es un poco difícil que a los perros les llame la atención el suero, los electrolitos o las bebidas rehidratantes porque obviamente tienen un sabor diferente ahí está al que ellos suelen tomar naturalmente que es el agua pero una vez que logremos que ellos tomen pues el suerito el electrolito pues vamos a ayudarlos mucho mucho para que se rehidraten sobre todo porque obviamente cuando ellos como cualquier ser vivo tienen un golpe de calor empiezan a perder minerales y cuestiones ahí que hacen que ellos pues puedan tener igual ahí que se lleguen a desmayar, que se lleguen a deshidratar y sea fatal para ellos a ver Maya, ven, pruébalo no hay así, ah no sé, ahí va más o menos igual y si no lo quieren tomar por completo y de plano su animalito está muy agitado, muy acalorado se lo podemos dar de alguna manera la fuerza por medio de jeringa ahí a la mallita ya le empecé a gustar eso le va a ayudar mucho a rehidratar porque si allá afuera está haciendo mucho mucho calor sobre todo ahorita después del paseo y de nueva cuenta lo recalco esto funciona para gatitos también es de uso veterinario, aquí está y pues esta cajita tuvo un costo en Amazon de más o menos 260 pesos un poquito más, un poquito menos van a variar los costos aquí abajo obviamente les voy a dejar el link de compra y yo sí lo recomiendo bastante dependiendo pues la época y en el lugar donde estén viviendo pues para sus mascotas cuídenlos mucho del golpe del calor si es muy muy delicado esto y pues nada amigos espero les haya gustado mucho este producto aunque sea para que lo pongan a prueba con sus perritos ya vieron que a Maya y a Daniel pues sí hasta eso sí les gustó el probarlo sobre todo más a Maya por lo que veo ella es la que sufre más con el calor y pues bueno, dejen aquí en los comentarios qué les pareció este producto si lo están utilizando si les salvó de alguna manera su perrito o su gatito obviamente síganos en las redes sociales Facebook, TikTok e Instagram suscribirse a este canal para ver más productos interesantes para nuestras mascotas así dejar su poderoso like arriba su patita rehidratada arriba ya sabes dar la patita nada más que te haces tonta y nos estamos viendo en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!